Hola, soy Simón de Wonder Artistic Models, bienvenido a un tutorial de armado del Tericinosaurus. Tienen un empaque como este y se transforma en un modelo en escala 1.20 del Tericinosaurus, como este que está acá. ¡Comenzamos! Al abrir el empaque encontrarás el modelo con algunas instrucciones. Lo primero es esto, que es la bienvenida, con varias recomendaciones e información sobre el material en inglés y en español. También encontrarás un folleto ilustrado con información relevante sobre los Tericinosaurus. Una bonita ilustración. Y también tienes las instrucciones complementarias. Estas instrucciones complementarias son complementarias de estas plantillas. Están acá, son las mismas plantillas de madera, pero acá está todo el orden alfanumérico en que van A, B, C, D y por acá tenemos la E. Y por adverso tenemos algunas recomendaciones ya para colocarlo en la base, esto ya es para finalizar. También encontrarás una herramienta para extraer las piezas pequeñas y un trozo de lija como este, en caso de que alguno no quiera entrar, puedes lijar un poco para que las piezas entren. Acá están las plantillas, A, B, C, E y la D. Y acá está el hilo que se va a colocar al final. Comencemos. Como se dicen las instrucciones, vamos a comenzar por el número 1 de la letra A. Ese paso es este que está acá, 1 con 1. Es decir que vamos a unir toda la columna vertebral, todo esto con las vértebras caudales. Acá puedes ver que las piezas tienen un pequeño espacio donde no está cortado para que no se caigan de la plantilla, acá. Y las vas a presionar ahí. Mucho cuidado. Extraemos una. Extraemos la otra. Y también extraemos esta pequeña pieza circular, que es la que nos va a ayudar a ejercer presión en los ensambles. Entonces, colocamos una superficie plana y pareja y lo colocamos de esta manera. Presentamos una sobre la otra y presionamos. Así es como debe quedar, completamente plana una con la otra. Ahora pasaremos a el paso número 2. El paso número 2 lo encontramos acá, que es la primera costilla. Y va acá, en este orificio. Como vemos, están seguidas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta va acá, que es la número 8, 9, 10, 11, y así sucesivamente. Entonces, es simplemente colocar primero todas las costillas. Mantenemos las piezas sobre la superficie plana. Vamos a extraer la costilla. Acá está. Acá tiene un pequeño sobrante. Perfecto. Y procedemos a introducirla. Entonces, acá estaba el número 2, es el segundo orificio. Porque acá se nos señala que este lo veremos en la plantilla B. Entonces, vamos a terminar primero la plantilla y es en este orificio el segundo. Este, en este. La posicionamos de esta forma. Y vamos a presionar hacia abajo, directamente sobre esta zona. No hay que sujetarla por acá porque se podría partir. De esta manera. Y comenzamos a presionar. Puedes hacerle un pequeño juego. Así. O así. Para que vaya entrando. Así es como debe quedar. Debe llegar hasta el tope. Y así vamos a colocar todas las demás. Ya estamos por colocar la última costilla. Si sientes que es necesario lijar, recuerda que puedes hacerlo suavemente. Sí, si sientes que está muy dura. Pero no lijar demasiado porque entonces puedes correr el riesgo de que más bien la pieza quede demasiado delgada y quede suelta. Así que usar la lija con mucha precaución. Ya hemos colocado todas las costillas. Así es como debería verse el Tericinosaurus hasta este punto. Cuando hayas concretado el paso 11, que es la última costilla. Veamos cuál es el paso 12. El paso 12 lo tenemos acá. Es insertar esta pequeña pieza acá. Sacamos de la plantilla. Este diente, el más grueso, el que va en esta pieza. Así. Debe quedar de esta forma. Con este pequeño diente hacia abajo. Ahora los pasos del 13 al 17 los tenemos acá. Es simplemente colocar todas estas piezas que son las vértebras caudales en su lugar. Comenzando por la número 13, que es la más grande. Esta de acá. La en este orificio. De esa misma forma vamos a insertar todas las demás. Ya hemos insertado todas las vértebras caudales. Debe verse así. Veamos cuál es el paso 19. El paso 19 es este que está acá. Esta pieza, que sería el hueso sacro. Y se coloca de la siguiente manera. Posicionamos la pieza y la insertamos. Recuerda que la parte oscura debe ir hacia arriba. Es decir, esta parte más larga va hacia las costillas. La parte de adelante. La presentamos. Y presionamos hacia abajo. Perfecto. En este punto ya hemos vaciado toda la plantilla A. Y el modelo deberá verse así. Si observamos bien, la plantilla B. En realidad es un espejo de la plantilla A. Así que se arma de la misma manera. Es decir, vas a comenzar por el 1. Con el 1. Que serían estas piezas de acá. Este ensamble de acá. Y luego irías con las costillas y las vértebras caudales. Hasta llegar al hueso sacro exactamente igual. Es importante mencionar que la primera costilla, es decir, la que tiene el número 2, porque este es el paso número 1, va en el tercer orificio. Tal como vemos acá en las instrucciones, la número 2, empieza acá. Estos después veremos cómo se colocan, pero acá empieza del 2 al 11 que son las costillas. Una vez puestas todas las costillas y las vértebras caudales, deberás tenerlo así. Es un cada costado del cuerpo. Pero ahora ha llegado el momento de unirlos. Y es con esta pequeña pieza que está acá. Debe insertarse acá, en el último orificio de la cola. Y va a incrustarse acá, donde dice B. Veamos cómo se hace. Extraemos la pieza. Juntamos ambas piezas, ambos costados. Y esta, la vamos a insertar primero acá, que entra muy fácilmente. De hecho, queda algo floja, porque no es acá donde debe incrustarse. Sino en este pequeño orificio que está acá. Acá las presentamos. Y en este orificio es que debe entrar este pequeño diente. Perfecto. Ahí calzó. Y va a mantener unidas las dos capas de lo que serían las vértebras caudales. Veamos qué sigue. Llegamos al paso número 20, que sería colocar estas costillas. Primero la 20, que va acá. Entonces, esta 20, se incrusta acá arriba. Y esta, por debajo. Y este extremo, también entra en A. Que sería acá donde dice B. Entonces, colocamos esta. Colocamos esta en su lugar. Y ahora hay que colocar la otra. Que entre por acá y se inserte en la ranura del costado derecho. Acá la tenemos. Aceptamos acá. Y ahora el diente debe entrar en la ranura. Ahí. Perfecto. Ahora estas dos capas también van a mantenerse unidas por esta costilla. Veamos qué sigue. Por último, queda este paso, que es la primera costilla. Y ya vaciamos toda la plantilla B. Acá tienes una pieza extra en caso de que se te dañe la vértebra caudal. Entonces, en esta pieza, la insertamos en el número 21. Pero también va a atravesar E6. Que es la base del cuello. Y además, E7, que sería la otra costilla. Pero eso lo vamos a ver al final. Perfecto, ahí está. Hasta el tope. Ya hemos completado las plantillas A y B. Veamos qué tenemos en la plantilla C. En la plantilla C tenemos los íons y los miembros delanteros. Pero también la pieza central de la cadera. De hecho, es el número 1. Es la primera pieza que hay que colocar. Acá tenemos la plantilla C. Extraemos la pieza. Y va acá. Entonces, es muy importante que mantengas este orden. La parte frontal. Esta es la pierna derecha. La pierna izquierda. Y la parte de atrás. La que va hacia la cola. Entonces, en esta misma posición, la vamos a colocar aquí. Así. Por acá. La colocas en su lugar tratando de que los tres dientes entren en las respectivas ranuras. Vamos a hacerle un poco de juego. Tratar de llevarla hasta el tope. Que esta parte de acá haga contacto con esta pieza de acá. Todavía le falta un poco. Fíjate que acá está llagada y acá no. Es porque está inclinada. Está así. Entonces, hay que enderezarla. Es muy importante que hagas presión solo sobre las zonas de ensamble. Si le haces presión por acá o por acá, se puede partir la pieza. Ahí ya quedó. Veamos qué sigue. Acá tenemos el paso 2. Y esta curva, esta flecha curva indica que esta pequeña pieza entra acá por la parte posterior. Por la cara de atrás. Es decir, no la vas a insertar por acá. Si no, por acá atrás. Entonces, la extraemos. Y extraemos esta pequeña pieza también. Entonces, el 2 es insertar las gambas. Vas a ver que una tiene el orificio más ancho que la otra. ¿Sí? Así que, esta pieza va en este agujero. Porque este más pequeño es para la otra parte de arriba. Entonces, en lugar de ser por acá, la flecha curva indica que debe ser por el adverso. Así que va por acá. Por acá atrás. La presentas y la colocas en su lugar. Luego, traemos la otra. Y también va las dos flechas. Las dos flechas son curvas. Así que va por detrás también. No va por acá, sino por acá atrás. Perfecto. Veamos cuál es el paso 3. El paso 3 lo tenemos acá. Es exactamente igual, pero con esta pieza de acá. Este sería el pubis. Y este el isquión. Extraemos el isquión. Y esta pequeña pieza que los bonitos. La insertamos en su lugar. Y ahora acá. El paso 4 es este que está acá. Esta pieza que va a unir estas dos piezas que conforman el ilión. Y como ves, la flecha también es curva. Quiere decir que va por detrás. Veamos cómo se hace. Entonces, por detrás la insertamos. Y ahora insertamos también por detrás en esta. Este diente de acá. Puede que te quede así o así. La idea es que hagas que coincidan acá. Este sería el ilión izquierdo. Ahora viene el paso 5. Que es este de acá. Nuevamente una flecha curva. Pero ese. Ese paso 5 es de la plantilla A. A acá. Es decir, hay que montar el ilión acá. En el hueso sacro. En este diente. Lo colocamos de esta forma. Así. Y presionamos. En este paso puedes dejarlo así. A medio camino. Y medio insertado. Porque cuando coloques esta de acá. Va a ser más fácil hacer este movimiento de pinza. Y que las dos entren en simultáneo. Ahora vamos a armar el otro costado. Que es espejo de este. Es decir, el otro ilión. Ya hemos asamblado el ilión del costado derecho. Y vamos a proceder a montarlo en el modelo. Se hace de esta forma. Y presionamos. Perfecto. Lo último que tienes que hacer acá es. Tratar de que esto quede. Cerechito los dos. Así. Veamos que sigue. Bien. Hasta este momento. Tenemos. Hasta el paso número 9. Que sería este de acá. Que fue colocar el ilión. En. En el modelo. En el hueso sacro. Ahora vamos con el paso número 10. Que sería este de acá. 10. Y 10. R es del brazo derecho. Y este brazo izquierdo. Y hay que montarlos. En R y en L. Que son. Estos dientes de acá. L. Y R. Acá tenemos uno. El R. El R. Y este es el L. Entonces lo montamos acá. Uno. Puedes colocar un dedo. Por dentro. Así. Para hacerle presión desde atrás. Y. Empujar. Desde acá. De igual forma. Esto. Deberían entrar muy suave. Y lo giras así. Y el otro costado. Igual. El dedo por dentro. Y presionamos para que entre. Voy a hacer un pequeño juego. Sí. Para que vaya entrando. Si está muy fuerte. Yo voy a preferir lijar acá un poco. Sujeto la costilla. Y un poco. Ahí. Solo un poco. Y ahora el brazo debería entrar con más facilidad. Perfecto. Y ahora lo giras hacia adentro también. El paso 11 es insertar esta pequeña pieza acá. Sería el tórax. Esta pieza. Desde el lado izquierdo. Costado derecho. Enfrentadas. Y. La pieza que las une. Como indica la flecha. Que es curva. Va por detrás de estas piezas. Es decir. No por acá. Sino por acá. Así. El paso 11. Y ahora el paso 12. Es montarlos. Acá en estas ranuras. Veamos cuál es el paso 13. Los pasos 13, 14, 15 y 16, 17 y 18. Son las garras del Tericinosaurus. Las garras son. 13, 14 y 15. Estas son del lado izquierdo. Que van acá. 13, 14 y 15. Acá tenemos 16, 17 y 18. Que son del costado derecho. 13. Y ya esta pequeña ranura. Recuerda presionar directamente sobre el área de ensamble, perpendicularmente. Evita torcerla por la garra porque es muy larga y delgada y podrías romperla. Ya esta la 13. Ahora vamos con 14 y 15. La 14. Y la 15. Y la 15. Están puestas las 3. Ahora vamos con el otro costado. Tenemos la 16, que es la primera de atrás. 17, la del medio. Y 18, la primera de adelante. Ya hemos colocado todas las garras. Y con esto hemos terminado, hemos vaciado por completo la plantilla C. Ahora vamos con la plantilla D. Como podemos ver acá, la plantilla D se trata de los miembros traseros, las piernas y la base también. Esta es la que incluye el hilo. Veamos cómo se hace. Acá tenemos que el paso número 1 es este de acá. Acá. Este paso va a unir la tibia con la fíbula. La flecha recta indica que la pieza va por acá directamente en esta cara. Y esta curva indica que va por la cara posterior de la fíbula. Procedemos a extraer las piezas. Esta pequeña pieza va insertada acá directamente. Es importante que te fijes que esta tiene una pequeña inclinación hacia abajo. Muy ligera. Casi imperceptible. Y es porque ahí va la fíbula y al estar inclinada hacia abajo va a hacer que el extremo inferior de la fíbula haga contacto con esta pieza. Entonces, la posicionas y simplemente hace presión en pieza para que entre a su lugar. Como ves, hace presión acá. Veamos cuál es el paso número 3. El paso 3 lo tenemos acá. 3, 4, 5 y 6. Y todos van unidos con esta pequeña pieza. Es importante el orden para que los dedos queden en la posición correcta. Entonces, vamos a hacer el paso 3. Que la flecha es recta. Quiere decir que esta pieza entra directamente por la cara oscura. Por esta cara, por esta cara, por esta cara de la pieza. Hacemos la pequeña pieza y la insertamos. Así, hasta el borde. El paso 4, la flecha es curva. Quiere decir que va por esta cara. No por la oscura, sino por la clara. Es decir, va de esta manera. Así. Deberá quedar así. El paso 5 ahora es la pierna completa. Ten en cuenta que esta pieza, como tiene este orificio, es un poco delgada. Entonces, debes tener cuidado de no hacer fuerza desde las zonas tejanas de acá del ensamble. Sino, preferiblemente desde este punto y este punto, arriba y abajo. Y como la flecha es curva, como vemos acá la flecha es curva, va por este lado. Quiere decir que va así y entra así. Entonces, la colocas en una superficie plana y la presentas y haces un poco de juego para que vaya entrando. Ahora queda espacio para la última pieza, que es el paso 6. Y de nuevo, la flecha es curva, quiere decir que va por este lado. Esta pieza se coloca de esta manera. Así. Por último, puedes separar un poco los dedos de esta manera para que tenga un poco más de realismo. Una vez que hayas armado la pierna, debería quedarte de esta manera. Recuerda separar un poco estos dedos así. Aunque eso también lo puedes hacer cuando lo montes en la base. Y vas a armar la pierna izquierda de la misma forma. Primero esta y luego le vas a colocar todos los demás para que quede así. Ahora es momento de los pasos 13 y 14, que son estos, 13 y 14. Y los encontramos en la plantilla C, 13 y 14, derecha, izquierda, derecha e izquierda. Para colocarlo simplemente las colocas, colocas las piernas, las presentas en su lugar. Así, un lado del otro. Y haces pinza con tus dedos, así, mientras vas haciendo un pequeño juego para que entren. Una ya entró y la otra le falta un poco. Perfecto, debe quedar así, al borde. Veamos cuál es el siguiente paso. El paso 15 es atar hilo acá. Entonces, extraemos la base. Traemos el hilo. Y con esto ya hemos vaciado toda la plantilla D. Y vamos a atar el hilo acá, dejando bastante sobrante hacia arriba. Puedes dar dos vueltas si quieres. Y posteriormente vas a hacer un nudo acá, dejando la parte más larga hacia acá arriba. Te recomendamos que hagas por lo menos unos tres o cuatro nudos. Uno, dos, tres y cuatro nudos. Y tienes todo este sobrante para la carrera. Acá puedes cortar el sobrante. Ahora es momento de montar el modelo a la base. R acá, sería esta. Y L acá. Tenemos la base. Y lo vamos a hacer, como dicen las instrucciones, es decir, haciendo fuerza perpendicular hacia abajo, directamente sobre el área de ensamble. Evita sujetarlo por alguna parte que esté lejana a esta zona. Simplemente vas a presionar hacia abajo. Presionas el modelo de esta manera, así. Puedes hacerlo así. Y saltas primero la parte así de atrás. Deslizas y cuando llega al tope, inclinas hacia adelante. Y presionas acá encima. Ahí entró una. Puedes tocar por debajo a ver si ya entró completa. Ahí parece que le falta un poco. Listo. Y la otra. La presentas. La ranura. Y presionas hacia abajo por acá. No por acá, porque se puede partir, sino directamente desde arriba. También si lo deseas, puedes ayudarte con esta pieza. Para que, lastimarte los dedos. Y ahí ya entró hasta abajo. Por último, puedes separar un poco los dedos. Con esto, o con la pequeña herramienta, con los dedos, con la pequeña herramienta. Así. Un poco. Para que tenga un poco más de realismo. De un lado. Y del otro también. Después de fijar el modelo en la base, ahora toca colocar el hilo para evitar que se incline con el tiempo. Vas a tomar el hilo que viene desde la base. Es el mismo hilo que viene desde la base. Lo tensas hacia arriba. Y pasa por los dos isquiones. Y se inserta acá, justo en medio de estas dos piezas. Vas a presionar un poco hacia abajo. Así. Y vas a darle un par de vueltas. Una. Y dos vueltas. Y ahora, haces un nudo acá. Ahí tenemos uno. Y vamos a darle otra vuelta. Por atrás. Y que entre entre los dos. Y tenemos dos. Y vamos a hacer uno más. Y tres nudos. Ahora solo resta cortar acá. Ahora es momento de armar la plantilla E. En la plantilla E vas a encontrar algunas piezas de repuesto de otras plantillas. El primer paso de la plantilla C es colocar la gastralia en su lugar. Y es en esta pieza que está acá. Entonces, la vas a insertar entre los brazos. Así hasta el final. Que entre, por acá entre los hilios. Porque ese extremo va a recostarse ahí. Va a reposar ahí. Y acá adelante. Así. Y esta pieza debe morderse con esta que une el tórax. De esta manera. Así. Y con tus dedos le haces presión para que entre. Así. Ahora. Te vas hasta atrás. Y lo bajas un poco. Hasta que se recueste en el pubis. Así es como debe quedar la gastralia. El paso uno. Lo tenemos acá. Uno. Con uno. Entonces, extraemos esta pieza. Posicionamos. Y. Hacemos presión. Y esta pieza. Y esta pieza debe girar una con la otra. Suavemente. Una con la otra. El paso dos. Es el mismo paso, pero del otro costado. La presentamos. Y luego gira suavemente. Una con la otra. Las dos van así. Son espejos. El paso tres es esta pieza que está acá. Tres. Tres. Y va con estas dos piezas. Tres y tres. Y vamos a colocarla acá. La verdad es que esta entra muy suave. Porque las que tienen que entrar fuerte son estas dos de los costados. Ya tenemos una. Y acá está la otra. Ahora las cuatro son estos dos costados del cuello. Están de ese color porque son piezas bastante frágiles. Así que hay que manipularlas con mucho cuidado. Ya con la pieza tres en su lugar. Ahora vamos a colocar la pieza cuatro. Que es simplemente esta acá. Una ahí. Y de este lado también. Acá abajo. Y ahora la del otro costado. La posicionamos así. Y la vamos a empujar de arriba hacia abajo para que entre en su lugar. Acá. Y acá. El otro costado igual. Ya hemos colocado los pasos cuatro y cinco. Veamos cuál es el paso seis. Acá tenemos los pasos seis. Y siete. Entonces, el paso seis. Colocar el cuello en este diente de acá de la costilla. Como ves, tiene un ensamble de estrella. Eso es para que puedas escoger en qué posición lo vas a colocar. Si erguido o inclinado. Es importante que lo coloques en su lugar. Y si quieres cambiarlo de posición. Tienes que extraerlo. Girarlo. Y luego volverlo a insertar en la otra posición. Porque si lo giras acá puesto. Se va a dañar el ensamble de estrella y va a quedar suelto. Acá está la costilla. Y la insertamos acá para que termine de sujetar el cuello. Veamos cuál es el paso ocho. Acá tenemos los pasos ocho y nueve. Estos pasos son delicados porque es el ensamble de la mandíbula con el cráneo. Y son piezas bastante pequeñas. Pero se hacen igual que los pasos número uno de las plantillas A y D. Extraemos los cráneos. La mandíbula. Con mucho cuidado. Posicionamos la mandíbula. El cráneo encima. Y presionamos suavemente. Y ahora las giramos entre sí. Para asegurarnos de que hayan quedado bien. Y ya está perfecto. De la misma manera vamos a hacer el costado derecho. Extraemos la pieza. El paso diez es simplemente colocar ambos costados en esta pieza. Vamos a colocarla en una superficie plana igual y presionar hacia abajo. Ahora como ya el otro está puesto, sujetamos de esta manera. Juntamos acá en el extremo delantero. Lo presentamos donde va y presionamos. Y podemos igualar las mandíbulas. El paso once es colocar el cráneo en el cuello. Acá tenemos el cuello. Y simplemente lo colocamos acá. Con mucho cuidado. Así. Este ensamble permite que lo gires a la izquierda y a la derecha. Y arriba y abajo. Lo que sigue es colocar estas vértebras caudales. La doce que va acá. Y acá. Costado izquierdo y derecho. Y la trece y catorce. Como ves, el paso catorce. Va. Es el que va a permitir que ambos costados. Se mantengan unidos. Tenemos una. Que son muy pequeñas. Esas muy pequeñas. Pero vamos con la trece, que es esta que está acá. Y la catorce que va a unir ambos costados. Entonces. Lo posicionamos acá. Así. Por acá va a entrar muy fácil. Y acá se va a insertar un poco más fuerte para mantener las dos piezas unidas. Y presionamos. Ahora ha llegado el momento de unir estos dos costados. Que es el extremo de la cola. Y se hacen por medio de esta pequeña pieza. Que hemos denominado Z. La pieza Z. Entonces. La colocamos así. Por. La parte posterior. Por el anverso de cada pieza. La insertamos. Con mucho cuidado. Y colocamos la otra pieza encima. Y presionamos. Con esta pieza. Hasta que llegue al borde de ambos costados. Y esta es la que va a mantener el último costado. El último extremo de la cola. Unido. Por último. Lo colocamos acá. Puedes curvarla ligeramente. Para que tenga un efecto más realista. Y. También. La vas a montar. En el modelo. De esta manera. Puedes curvarla así. Para que tenga un efecto un poco más realista. Que no se vea tan plano. Y hasta acá. Sería. Estaría completo tu modelo de Tericinosaurus. Bien. Este ha sido el tutorial de armado. Del Tericinosaurus. Esperamos que te haya sido útil. Que hayas disfrutado el proceso. Y que sobre todo. Disfrutes el modelo. Durante mucho mucho tiempo. Recuerda colocarle el hilo. Para evitar que se incline hacia adelante. Con el tiempo. También te invito. A conocer toda la colección. En. Wonderartisticmodels.com Y nos vemos en un próximo tutorial. Chao. 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 ¡Gracias!